El poder original de Pastor A nosotros puede cambiar por el poder original de Pastor Hemos podido cambiar al sentir su gran amor Cultivamos la verdadera bondad Nosotros hemos cambiado Por el poder, por el poder, por el poder hemos cambiado Con la luz, su gran bondad y amor original Por el poder, por el poder, por el poder hemos cambiado Con la luz, su gran bondad y amor original Hemos podido cambiar Por el poder, por el poder, por el poder hemos cambiado Con la luz, su gran bondad y amor original Por el poder, por el poder hemos cambiado Con la luz, su gran bondad y amor original Hemos podido cambiar Con la luz, su gran bondad y amor original Gracias por ver el video.